Yo te dejo llegar Y esta dormida despierta Deje de ser dueño a tu mundo Porque decidí en la fecha que llegaste a este mundo La campana del tanto adiós Te amando al sonor amor Me piden que te levantes Y le desgracias a Dios Ya están cantando los gallos Anunciando el nuevo día Alómate a tu ventana Y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveles y jardines También vendían sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tu santo Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todos los de tu casa Y todas tus amistades Bravo, bravo Vamos a ver la cámara Ecco